Buenas tardes a todos los que ya os habéis conectado a esta reunión, a otro jueves de Res y Cirugía. Agradeceros por disponer de vuestro tiempo otra tarde más, más ahora con el buen clima que hace y a todos los gustaría estar en la playita o en la piscina, pero creo que vamos a disfrutar hoy de un gran tema. Os doy la bienvenida en nombre de la Asociación Española de Cirujanos de Altaya y nuestro servicio de cirugía y nada, espero que disfrutéis del tema, un tema muy interesante y de estos grandes panelistas y compañeros que tenemos hoy presentes. Yo os presento al doctor José María Abra Librea, que es cirujano general del Hospital Clínico Clínic de Barcelona y que hoy hará las funciones de moderador de la reunión. Adelante, José. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta interesante y creo que definitiva sesión de esta gran iniciativa que son los jueves para los residentes. En primer lugar, pues por supuesto agradecer a la organización, especialmente a ti, Carlos, por pensar en mí como moderador, pero como vamos, creo que el tema es sumamente intenso, sumamente profundo, no quiero quitar más tiempo, simplemente deciros que vamos a dar una visión desde tres ángulos que parecen diferentes, pero que en el fondo es el mismo porque el centro siempre es el paciente, que es desde el punto de vista de la cirugía, desde el punto de vista de cuidados intensivos, desde el punto de vista de cuidados paliativos y por eso tenemos tres ponentes de auténtico lujo y luego tendremos un caso clínico con otros dos ponentes de no menos auténtico lujo. Entonces, sin perder más tiempo, voy a presentar al primero de los ponentes, que es el doctor Felipe Pareja. Felipe Pareja, aparte de ser un buen amigo, es el jefe de la unidad de urgencias del Hospital Virgen del Rocío, que probablemente es la más grande del país. Es una persona muy involucrada, como os podéis imaginar, en toma de decisiones, en momentos críticos, en situaciones límites y que muchas veces involucran al final de la vida. Además, es una persona que se ha involucrado también en la fragilidad, de hecho ha dirigido una tesis doctoral acerca de pacientes frágiles, el impacto que esto puede tener y el manejo de este tipo de pacientes. Por eso, sin más, Felipe, muchísimas gracias por participar. Te dejo, como dicen los anglosajones de Floris George, todo para ti y espero que nos cuentes algo súper interesante sobre la cirugía y el final de la vida. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, José María, por tus palabras. Y bueno, no quiero dejar de aprovechar la oportunidad de agradecer también a la Fundación Altaya y especialmente al doctor Carlos Gómez por haberme ofrecido ser hoy el representante de la cirugía en este jueves de Resi. A la vez que aprovecho también para felicitarlo por el enorme impacto que esta iniciativa pues ha tenido en el ámbito quirúrgico a lo largo de este último año de pandemia. Les voy a hablar de las decisiones en el final de la vida de pacientes quirúrgicos, donde está el límite, y solo voy a daros lo que es la visión de un cirujano de urgencia, lo que es mi experiencia en unos 25 o 27 años que llevo trabajando como cirujano. Decirles en primer lugar, a modo de conflicto de interés, que no me considero un experto en este tema, simplemente como decía, pues aporto mi experiencia de todos estos años de trabajo, pero no soy un experto en bioética y que bueno, pues que algunas de mis opiniones pues pueden estar influenciadas por mi formación y mis creencias dentro de lo que, del contexto del humanismo cristiano pues imperante en Europa. Y dicho esto, pues empiezo dando unos datos. Sabemos todos que la población cada vez es de mayor edad, cada vez está más envejecida, lo cual implica una importante fragilidad en nuestros pacientes, pero esto no ha parado aquí. Cada vez son más los pacientes que tenemos por encima de 70 años y en esta proyección que veis en el lado derecho, en azul, veis como además este grupo de pacientes por encima de los 70 años va a seguir creciendo en los próximos años de manera que nos tendremos que enfrentar a una población cada vez más envejecida y concretamente nuestro país a una población que probablemente vaya a ser la población más envejecida del viejo continente. Fijaros, os voy a dar unos datos que están publicados en enlaces y que son realmente espectaculares. Sabéis que uno de cada tres pacientes atendidos en el Medicare de USA, es decir, aquellos con más de 65 años se han sometido a una intervención quirúrgica en el último año de su vida, es decir, uno de cada tres sufren una intervención en el año en que mueren, pero es que uno de cada cinco la sufren en su último mes de vida y prácticamente uno de cada diez en su última semana de vida. Probablemente esto lo que esté reflejando es una asistencia muy agresiva a pacientes frágiles, de manera que no se valora adecuadamente la relación riesgo-beneficio y cómo el envejecimiento y la fragilidad altera esta relación de forma importante. Si nos centramos en lo que es la mortalidad de los pacientes operados a partir de los 65 años, pues fijaros que nos encontramos con una mortalidad al mes que por encima de los 65 años es de un 12,5%, muy superior a la mortalidad global que tenemos en el ámbito de la urgencia quirúrgica que está entre un 5 y un 7%. Pero es que cuando nos vamos a la franja de edad entre 75 y 84, esta mortalidad casi se duplica y pasa a ser cercana al 20% en el primer mes. Y si nos vamos a la franja de edad por encima de los 84 años, pues estamos hablando de que uno de cada tres pacientes que vamos a operar de esa edad van a morir en el primer mes postoperatorio. Estos datos son ya suficientemente llamativos, pero si tenemos en cuenta cuál es el estado de esos pacientes a los seis meses y al año, pues fijaros que en la franja etaria más joven, entre comillas, de 65 y 74, a los seis meses apenas el 80% viven, es decir, el 20% ha fallecido. El 30% de la franja entre 75 y 84 ha fallecido a los seis meses y prácticamente la mitad de aquellos pacientes que operamos con más de 85 años fallecen antes de los seis meses. Es decir, los pacientes que operamos por encima de una determinada edad tienen un pronóstico vital francamente comprometido. Cuando uno ve esta cifra, pues bueno, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿y qué pasa en nuestro medio? Pues fijaros, estos son datos nuestros propios de nuestra unidad del año 2019, en el que el impacto de pacientes por encima de 80 años es pequeño, está cercano al 10%, pero fijaros cómo en la población superior a 90 años la mortalidad al mes es del 33%, pero es que al año el 90% ha fallecido ya. En la franja entre 86 y 90 la mortalidad posoperatoria en el primer mes es del 28%, pero es que al año dos terceras partes han fallecido ya, de la intervención o de otros motivos. Y en la franja entre 80 y 85%, aunque la mortalidad al mes es relativamente razonable, en torno al 11%, fijaros cómo al año casi la mitad de los pacientes ha fallecido también. Y todo eso en contraposición a una tasa de mortalidad por debajo de la edad de 80 años que apenas llega al 3,2%. Por tanto, se trata de pacientes con un altísimo riesgo de morir. Cuando uno ve esta cifra, sinceramente uno se pregunta, ¿todas estas intervenciones que realizamos en mayores de 80 años, ya no me voy a los 65 ni a los 70, en mayores de 80, estarían justificadas todas estas intervenciones con esta alta mortalidad que tenemos? Y es más, de ese 50% que al año sigue vivo, ¿en qué condiciones están? ¿Realmente tienen una vida razonable después de esa intervención quirúrgica? Pues bien, esto me hizo acordarme de Porter, ¿no? Porter es un gurú economista que defiende lo que se ha dado en llamar la medicina basada en el valor. Y él considera que el valor en salud es el cociente entre los resultados percibidos por el paciente, y ojo, digo percibidos, es decir, no solo las complicaciones que pueda tener en cuanto a resultados, sino también cuál es el estado anímico, el estado funcional, cómo se encuentra el paciente al año de ser intervenido, dividido por el coste que ello conlleva. Cuando uno ve estas cifras de mortalidad, y no hablemos de morbilidad, que no la he mencionado hasta ahora, realmente nos debemos preguntar, ¿aportamos valor con estas intervenciones que realizamos en esta población tan añosa? Realmente es para que nos lo planteemos, ¿no? Tasas de mortalidad, insisto, por encima del 50%, o en torno del 50%, por encima de los 80 años, en torno a los 6 meses. Fijaros, voy a presentar un caso clínico que hemos tenido recientemente en nuestra unidad. Un paciente de 89 años con un dolor abdominal difuso, ingresa la nocheante, es un paciente dependiente, es un paciente con una comorbilidad significativa, con un peritonismo difuso a la exploración, y un TAS que nos dice que tiene una isquemia segmentaria que afecta únicamente a un segmento de Lilio. Ante esta situación, el cirujano que recibe la llamada se va para la habitación, valora al paciente, y cuando valora al paciente, se lleva a la familia a un despacho. Mientras tanto, dado que puede que haya que operar a la paciente, escribe un WhatsApp en el grupo y le dice al resto de cirujanos ir preparando un quirófano porque a lo mejor tenemos que operar a esta paciente. Se encierra en el despacho con la familia, le plantea la situación, la extrema gravedad de la paciente, los pros y los contras de la intervención, y mientras está hablando con la familia, otro cirujano que ha leído ese WhatsApp se va para la habitación, ve a la paciente y directamente le dice a la paciente que no vamos a hacerle nada, que no hay que operarla, que le vamos a poner unos calmantes, que no va a pasar nada, que con eso le vamos a calmar el dolor, y a dos familiares que están allí en ese momento, que habían sido avisados por los dos previos, cuando el doctor que pasó primero se los llegó al despacho, pues les explica que no se puede hacer mucho por su madre y que va a ser sedada. A la paciente no le dice que va a morir, a la paciente simplemente le dice no se preocupe, que ya verás cómo le vamos a quitar el dolor. Pero esto no termina aquí, sino que hay un tercer cirujano, este cirujano se marcha y llega el residente corriendo, ve a la paciente, ve que tiene una isquemia segmentaria de un segmento de ileon y le dice a la paciente y a los familiares, tenemos que quitarle un segmento de ileon porque tiene una isquemia mesentérica. Fijaros la situación que se plantea, tres cirujanos, tres opiniones distintas sobre qué vamos a hacer y cómo vamos a abordar a la paciente. Esto comprenderéis que está teatralizado y que no fue realmente así, pero creo que nadie se escandalizaría y nadie estaría extraño si viera que una situación de esta, pues en función de quién esté de guardia y de quién atienda al paciente, se podría resolver de estas tres maneras perfectamente, pidiendo una opinión a la paciente y probablemente solo sentarnos en una mesa con el compañero que lleva la paciente que nos llamó, en este caso un médico internista, simplemente viendo la historia detenidamente y pasándole alguna escara, perdón, algún escore de morbilidad y mortalidad, como por ejemplo este posum, pues bien, hubiera obtenido una predicción de mortalidad del 95% con una tasa de morbilidad casi del 100% y en estas condiciones probablemente hubiéramos tenido una herramienta que nos hubiera ayudado a tomar una decisión mucho más sensata y directamente no plantear hacer nada por esta paciente con todo el consentimiento y de información pertinente y demás. Pero fijaros qué es lo que ocurre. Yo, en mi opinión, creo que a los cirujanos nos cuesta mucho hablarles de la muerte a los pacientes, nos cuesta mucho en una situación de urgencia decirles que si no hacemos nada, pues el paciente va a morir, ¿no? Utilizamos eufemismo, le decimos no se preocupe, le vamos a poner calmante, no se va a enterar de nada, pero no explicamos al paciente realmente el alcance de la patología que tiene y qué es lo que puede ocurrir tanto si se opera como no se opera. Otras veces los cirujanos, pues, nos sentimos obligados en cierta medida a hacer lo que sea por el paciente y somos capaces de operar a cualquier paciente que se nos ponga por delante sin pensar en las consecuencias posteriores que pueda haber y se nos pueden dar situaciones como las de esta viñeta en las que cuando viene la de la guadaña, pues nos dice, oye, 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 que mira cómo tienes al paciente que yo así no me lo llevo. Y bueno, la de la guadaña se lo termina llevando, pero se lo termina llevando probablemente después de 40 días de UCI, de una intubación prolongada, necesidad de diálisis, sufrimiento para el paciente, sufrimiento para toda la familia en una situación absolutamente dramática. Pero tampoco nos vamos a escandalizar y todos sabemos que incluso tenemos a lo que yo llamo cirujanos héroes que consideran que todo hay que operarlo, que hay que tratar de ir a por todos los pacientes y que mientras haya una mínima probabilidad de supervivencia tenemos que tratar de rescatar ese paciente sea el precio que sea la intervención que realicemos e incluso muchas veces en contra de la opinión de alguno de los pacientes. Los pacientes tienen derechos y además estos derechos están recogidos por ley, ahí tenéis la ley de autonomía del paciente y el paciente tiene derecho a decidir qué es lo que hace por su vida y el paciente tiene derecho a decidir con un consentimiento informado, bien estructurado, en el que se le informa adecuadamente de todas las posibilidades que tiene, de cuáles son las posibles alternativas, etcétera. Todos sabemos que los consentimientos muchas veces en el ámbito de la urgencia los entregamos y como lees ahí, pues le decimos al paciente simplemente que nos lo firme. Pocos son los pacientes que realmente se leen un consentimiento informado. Firman lo que le ponemos por delante muchas veces con una información muy escasa, muy poco exacta. Pero estos consentimientos son una parte fundamental de nuestra relación médico-paciente y en él tenemos que explicarle perfectamente todo lo que vamos a hacer con él en un lenguaje que pueda entender cuáles son los beneficios, qué alternativas tenemos, cuáles son las complicaciones que va a tener de todo tipo, explicarle en qué situación van a quedar después, necesidades de oftomía. Algunos se han planteado lo que puede ser una oftomía en un paciente con más de 85 años, que vive con una pareja de 83 y que a lo mejor pues no ve bien, se encuentra torpe. Fijaros la cantidad de problemas que podemos generar a estos pacientes. Pero es muy importante que empaticemos, que nos pongamos en su lugar tanto de él como de la familia. Y para terminar deciros que probablemente muchos de estos problemas los resolveríamos ayudándonos de evaluación, de una evaluación correcta del paciente utilizando escalas de mortalidad, escalas de fragilidad. Aquí tienen una tesis doctoral que dirigía hace un par de años en relación a este tema. Está también publicada en la revista de trauma y emergencia europea. Y tenemos que tener muy claro que para que una intervención sea ética tenemos que pretender salvar la vida del paciente, prolongar su vida, paliar sus síntomas. Pero ojo, siempre y cuando esto se realice con una relación costo-beneficio que sea razonable para el paciente y siempre y cuando no existan otras modalidades más seguras, efectivas y mediando un consentimiento informado en el que expliquemos perfectamente la situación en la que vamos a situar al paciente después de esta intervención. Nunca olvidemos el primum non nocere y aprovecho para recomendaros la lectura de este libro de un neurocirujano, Henry Mas, en la que analiza pues una gran cantidad de situaciones vitales vividas durante su experiencia y en la que nos insiste que ante todo no hagamos daño a nuestros pacientes. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias Felipe. Como siempre, aparte de clarificador muy ilustrativo, la verdad es que me gusta mucho. Luego tendremos oportunidad de hacerte unas cuantas preguntas y abrir el debate, pero como creo que lo importante es que no se pierda nada de la información, vamos a pasar a la siguiente ponente, como os hemos dicho al principio, el panel de ponentes que tenemos hoy es verdaderamente de lujo. Entonces hoy tenemos a la doctora Olga Rubio, que es intensivista, es jefa clínica del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Fundacional Talla, el hospital universitario de la red de hospitales universitarios de Manresa, que además es la coordinadora del grupo de bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y crítica y unidades de coronarios. Y además es una persona que es máster en bioética, está muy implicada en este tipo de situaciones y, por supuesto, como todos nosotros ya hemos vivido, pues cuando necesitamos del intensivista son ellos los que a veces, pues bueno, nos ayudan y muchas veces hasta nos ponen en el sentido común, que muy bien ha dicho Felipe, a veces nos falta, ¿no? Pues sin más, le damos la palabra a Olga. Muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Adelante, gracias. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la presentación y agradecer a Carlos Gómez y al equipo por estar hoy aquí pudiendo compartir con vosotros pues estos dilemas que la verdad es que son complejos. Bueno, me parece muy interesante el título, ¿no? Fin de vida en pacientes quirúrgicos, ¿dónde está el límite? A mí me provocan, siempre las preguntas me provocan ganas de contestar, ¿no? Pero estamos hablando de conflictos de valores, conflictos éticos y como ya dice el Hastings Center, ¿no? No hay recetas para toma de decisiones de final de vida o de limitación de tratamientos, ¿no? Un poco como ha comentado Felipe antes, ¿no? Está cambiando un poco el marco de actuación. Ahora nuestra población es más envejecida, se presenta más con patologías, agudizaciones de patologías crónicas en un contexto que, como ha comentado el compañero, de fragilidad. Y esto hace que en un proceso de patología entre un tratamiento curativo y un tratamiento que podríamos empezar a llamar un tratamiento paliativo, ¿dónde está el punto de inflexión, no? ¿En qué momento decidimos que el paciente, pues ya no es tributario a una cirugía o ya hay que implementar unos tratamientos paliativos de forma precoz? Bueno, pues aquí hay una complejidad muy importante. Y no solo esto, sino que la persona es multidimensional, ¿no? La persona no solo es un colon que se opera o una colicistectomía. La persona tiene una edad, tiene unos factores sociales, tiene a veces problemas de fragilidad, tiene comorbilidades, factores psicológicos, ¿no? Y todo esto, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y empiezan a haber escalas, como la que ha comentado el compañero, de fragilidad o el performance status, que nos pueden ayudar un poquito, ¿no? A situar al paciente que tenemos delante, ¿no? Y bueno, yo soy muy práctica, ¿no? Para tomar decisiones, a lo mejor es no explicarlo, sino hacerlo, ¿no? Entonces os presento un caso que a mí me gustó mucho, que se presentó en New England. Y hacemos un poquito de resumen. Es un paciente de 56 años al que le diagnostican un amorraje supraacnoidea con hidrocefalia. Inicialmente tiene un Glasgow de 5, que para quien no lo conozca, pues es un nivel de conciencia muy bajo, se intuba, se le pone una derivación auriculo-ventricular, se hace una arteriografía, se hace un primer abordaje, se trata un aneurisma y el otro no se trató. Y bueno, neurocirugía en ese momento, pues comentaron, bueno, si un clipare el otro aneurisma que no está tratado, hay un riesgo del 50% de resangrado, sobre todo por la localización, se dio esta información, ¿no? Entonces a los 3-5 días el paciente pues seguía igual, ¿no? La evolución de los días posteriores es que lo fueron viendo diferentes especialistas, ¿no? Como suele suceder, ¿no? Neurólogo sin neurocirujano. Y dieron ya opiniones pronósticas, ¿no? Hay entre un 80-90% de probabilidades de pasar a un estado vegetativo persistente, esto es que no va a recuperar la conciencia, ¿no? Y hay un 5-10% de recuperación. Bueno, pues estos son los casos grises que a veces nos encontramos, ¿no? Que hay una pequeña esperanza, pero muy pequeña, ¿no? En el mejor de los casos, pues como decía el compañero, la cirugía se puede hacer, pero puede quedar una severa discapacidad y dependencia, ¿no? Que esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. Además había una situación familiar, esto es Estados Unidos, era una persona, pues que vivía en la calle, tenía un hijo que vivía lejos y un hermano y una madre, ¿no? En el contexto familiar y social, pero no tenían contacto, ¿no? Entonces, bueno, llegado el momento de empezar a tomar decisiones, se contacta con los hijos y uno de los hijos solicita que se haga todo, ¿no? Que se haga todos los tratamientos agresivos, mientras que los otros familiares, pues deciden que no están de acuerdo, ¿no? Aquí tenemos un conflicto ético, pues como el que ha comentado el doctor Felipe antes, pues que suelen pasar, ¿no? La evolución posterior es que se siguen haciendo tratamientos, el paciente no mejora, bueno, haciendo un resumen, ¿no? Aparece una persona que dice que el paciente no quería ir a los hospitales, que cuando llegara a su momento no deseaba un manejo agresivo, ¿no? Esto se podría considerar como unas voluntades anticipadas verbales a tener en cuenta, pero evidentemente no estaban escritas. El paciente hace una complicación, esto también es importante dentro de las evoluciones, ¿no? Y aparece una neoplasia gástrica posible. Y en este momento, pues bueno, es esta situación, ¿no? Que a veces te encarnizas o te obcecas un poco con un paciente haciendo pruebas diagnósticas y tratamientos, y a veces no vemos lo que hay detrás, ¿no? De la patología, no vemos la persona, no vemos la situación previa, no vemos la situación posterior en la que puede quedar y hay que pararse y hay que reflexionar, ¿no? Entonces, en este momento es cuando se plantea el equipo, se plantea decidir, pues, parar, ¿no? Tenemos un diagnóstico certero, tenemos un pronóstico desfavorable, no hay respuesta a los tratamientos, llevan un mes de tratamiento, se objetivan a futilidad, ¿no? En las decisiones de limitar o de no intervenir, se deben basar en futilidad objetivada, aparecen complicaciones y hay una voluntad del paciente, todo y que no sea escrita de que no deseaba tratamientos agresivos. Aquí se plantea limitación y paso al tratamiento de confort. Bueno, un poquito para que veáis cómo se toman estas decisiones, ¿no? Por un lado tenemos los hechos, que sería el diagnóstico, el pronóstico, la falta de respuesta a los tratamientos, las complicaciones, las escalas, esto sería el diagnóstico más técnico, la futilidad fisiológica, pero por otro lado tenemos un juicio eminentemente ético, que es un juicio de valores, ¿no? Basado más en la futilidad no tan cuantitativa, sino cualitativa, ¿no? ¿Qué opina el paciente? ¿La autonomía? El tema de las decisiones compartidas, evidentemente este paciente no hemos podido hablarlo con él, pero si tuviéramos un paciente y que podemos compartir una decisión, pues se debe compartir. El tema de la calidad de vida, el tema de la funcionalidad, la fragilidad, etcétera, ¿no? Para hacer todo esto hay una metodología deliberativa, evidentemente en un caso de urgencias es muy complicado hacer todo esto, pero conviene conocer un poquito la metodología y pasar por estos pasos, ¿no? Los principios de la bioética, la autonomía, qué opina el paciente, le hemos informado de forma veraz, le hemos dado todas las alternativas, tiene un documento de voluntades anticipadas escrito, lo hemos consultado, la beneficencia está indicado, esa intervención, no maleficiencia no está contraindicado, y la justicia, ¿no? Intentar dar a todas las mismas oportunidades. En la práctica, pues como os hemos comentado, las decisiones no son fáciles y hay varias respuestas, pero nos basamos básicamente en un juicio de futilidad, evidentemente es complicado, lo comentaremos después, definir lo que es útil para un paciente, ¿no? A nivel técnico, a nivel ético, pero es muy importante la reflexión y la multidisciplinaridad, trabajar en equipo y compartir las experiencias, ¿no? Dicen que un buen caso, si está bien deliberado, pasa de ser un dilema a ser un problema, ¿no? Un dilema es que tenemos una solución dicotómica, si operamos, si no, y un problema es que tenemos hasta cinco cursos de acción posibles, ¿no? Operamos, no operamos, y tenemos más alternativas, ¿no? Pues se trata un poquito de deliberar en este sentido. Bueno, aquí os presento las tres opciones que dieron en este caso en el New England, ¿no? Dijeron, bueno, pues vamos a continuar con tratamiento agresivo y consultaremos al comité de ética, es una opción. Una opción más drástica es escribir que no lo vamos a reanimar y que lo vamos a mandar a un sitio de cuidados de enfermería y otra más drástica, pues retiramos todos los tratamientos de soporte, de soporte vital, ¿no? Entonces, bueno, como veis estas decisiones son complejas y estas fueron un poco las votaciones que en ese momento se permitieron, ¿no? Pedían que la gente votara. Fijaros que la variabilidad, ¿no? En la respuesta, los dilemas éticos no tienen una solución, a veces tienen varias y no solo eso, sino que si preguntamos en los países, pues puede cambiar porque la ley es diferente, la cultura es diferente, el contexto socioeconómico es diferente, ¿no? Todo esto nos influye a la hora de tomar decisiones y hay que tenerlo en cuenta. Bien, solo nombrar un poquito la toma de decisiones, ¿no? Ahora me gustaría comentar que las personas mayores cada vez tienen más oportunidades en los cuidados intensivos, ¿por qué? Porque los ingresamos con un plan ya de decisiones anticipada, decidiendo, pues, por ejemplo, que son tributarios a cuidados no invasivos, pero a lo mejor no son tributarios a cuidados invasivos, o sea, se trata de tener esta conversación y hacer un plan anticipado de cuidados, incluso en el marco quirúrgico. Y otra cosa que se está hablando mucho ahora es el tema de la prueba terapéutica en UCI, que es aquel paciente que tenemos dudas, evidentemente, ante las dudas hay que tratar, pero sin obstinarse. Entonces, aquellos pacientes en los que tenemos dudas, es muy interesante hacer una prueba terapéutica y ver si realmente podemos objetivizar utilidad terapéutica al cabo de unos días y reconducir o revalorar ese caso. Entonces, esto es importante tener muy claros los objetivos al ingreso con los pacientes, sea quirúrgico o no lo sea. Bien, otro tema que me gustaría dejar una pincelada, es el tema de las decisiones compartidas. Aquí ya no, el médico está perdiendo este paternalismo de yo decido que hay que operar, no, esto ya no va así, el paciente tiene un problema y nosotros, conjuntamente con el paciente, vamos a ver qué solución vamos a poderle ofrecer, ¿no? El paradigma está cambiando. Como os decía, este paradigma está cambiando, tenemos que compartir las decisiones con los pacientes, tenemos que involucrar mucho a enfermería en la toma de decisiones complejas porque son las que están 24 horas con los pacientes, conocen sus valores, sus preferencias, sus sufrimientos y nos pueden ayudar mucho en esta toma de decisiones, son mucho más sensibles. Hay que ver al paciente de forma holística, no solo de forma local con el problema que tiene, sino de forma global. Me parece muy importante el tema de los cuidados integrados, hablar el equipo de UCI con el equipo de atención primaria, con los especialistas y tener esta visión más multidimensional y multidisciplinar de trabajo en equipo y siempre tener presente que siempre hay algo más que hacer, los cuidados de final de vida. Cuando un paciente ya no podemos hacer nada por él, no es verdad, podemos ayudarle a que ese proceso lo acabe bien, sin sufrimiento o tratamiento de síntomas. Y ya para ir acabando, simplemente, como hay muchos residentes, yo como conclusión les diría que es muy importante reflexionar, es más fácil hacer que no hacer, la verdad, y hay que pensar muchas veces. No hay recetas, pero sí que hay métodos que es la deliberación, pensar cada caso, tener toda la información, ayuda, tener guías en los hospitales, recomendaciones y evidentemente jornadas como esta de formación es muy importante y pensar en los cuidados paliativos como una alternativa que a veces decimos es que ya no hay nada más que hacer y se va a morir. No, podemos darle a esa persona la oportunidad de tener un final de vida pues como se merece. Y me alineo mucho con mi precedente, con Felipe, esta frase también es de Henry March, también tengo el libro y también os lo recomiendo encarecidamente y me gusta mucho esta frase, hace falta tres meses para aprender a hacer una operación, tres años para saber cuándo hacerla, pero hace falta treinta años para saber cuándo nacerla, o sea, estamos hablando de un tema muy, muy, muy difícil. Muchas gracias. Muchísimas gracias Olga, enhorabuena, la verdad es que ha estado muy, muy interesante, creo que el debate va a dar para mucho, siempre vuestro punto de vista es fundamental, veo que Henry March sigue saliendo, pues al final creo que yo haré mi aportación también porque creo que es un libro que nos ha marcado a todos y sin más retraso pues pasamos a hablar, a dar la palabra a la doctora Marta Vidal Roch, es una, también una suerte poder contar con una persona que nos va a dar ese punto de vista de lo que acaba de decir Olga, es decir, los cuidados paliativos son una alternativa, es hacer, entonces, bueno, ella trabaja en el hospital San Joan de Déu de Martorell y como se define a sí misma como una internista reconvertida a geriatra que además se ha tomado especial interés en los cuidados paliativos, una persona que es experta en lo que ella muy bien define como el proceso del final de la vida, sobre todo de su parte más, hasta si queremos considerarla espiritual y creo que nos va a dar un punto absolutamente necesario que a veces incluso muchos de vosotros residentes desconocéis porque el paciente sale del hospital, se va a cuidados paliativos y no sabemos lo que ocurre, entonces, muchísimas gracias Marta por estar con todos nosotros y adelante. Muchas gracias, estaba dando las gracias a la organización y a ti Carlos por dejarme estar aquí y hablaros un poquito de este tema, bueno, como sabéis las personas mayores no todas son iguales estamos hablando de personas diferentes y estamos hablando de fragilidad la fragilidad realmente por ejemplo este paciente que está corriendo una maratón si lo tuviéramos ingresado en una cama de hospital podríamos pensar que es frágil y a lo mejor no lo es y es que la fragilidad es un síndrome que es muy difícil de diagnosticar como explicaba Felipe antes la fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad física que conlleva a la disfunción motisistémica y a la pérdida de la reserva fisiológica de órganos y sistemas donde la persona se adapta poco a los cambios y hay un alto riesgo de dependencia y de muerte la fragilidad intervienen muchos factores pero básicamente es desnutrición pérdida de masa muscular debilidad y fatiga en la marcha que conlleva la dependencia el perfil del paciente mayor o del paciente frágil muchas veces pensamos que es este la persona mayor pluripatológica polimedicada con deterioro funcional con cambios en la esfera emocional cognitiva son pacientes que consultan muchas urgencias vistos por muchos especialistas que reingresan pero en realidad el fenotipo de fragilidad que lo describió Linda Freight en el año 2001 y que todavía está presente es este de la pérdida de peso la lentitud la mala tolerancia de ejercicio el agotamiento y la debilidad hay muchas escalas de fragilidad de hecho nos estamos todos volviendo locos cada especialidad cada sociedad científica utiliza las suyas y la mejor escala para detectar la fragilidad es lo que nosotros llamamos la valoración geriátrica integral que vosotros sabéis que es la detección de síndromes geriátricos la valoración nutricional la cognitiva y emocional la nutricional la social mirar las comorbilidades de los pacientes revisar la medicación y el gran olvidado que son las creencias y valores y las preferencias porque esto pasa mucho con la gente mayor que muchas veces son las familias los que deciden en los mayores porque es importante la valoración geriátrica es importante porque sabemos que tanto la comorbilidad como los síndromes geriátricos como la valoración nutricional está directamente relacionada como marcador pronóstico y calidad de vida porque los pacientes desnutridos se complican más se infectan fallos de sutura se rehabilitan peor es importante valorar la capacidad de decidir por esto que estaba comentando también Olga de que hoy en día los pacientes y la familia decide mucho en la actuación los pacientes ingresados en cirugía en dieta absoluta si no les ponemos la medicación se nos descompensan de sus enfermedades crónicas hay que hacer la valoración social identificar el cuidador como afronta el paciente y la familia la enfermedad como preparamos el alta y por tanto es una herramienta importantísima por tanto fragilidad no es comorbilidad dependencia ni discapacidad es mucho más es difícil a veces establecer la fragilidad de un paciente y sabemos que es un marcador de muy mal pronóstico porque es importante la fragilidad es importante por lo que estábamos comentando toda la tarde que es este equilibrio entre el nihilismo que es el no hacer y el encarnizamiento que es pasarnos de frenada y hacer daño y que la edad por sí sola que es el ageísmo el edadismo no implica nihilismo y hoy en día que todo el mundo habla de la fragilidad con bastante ligereza pues también existe el fragilismo por aquella foto de aquel abuelo delgado que corría la maratón y por tanto no es suficiente hacer una visión órgano específica sino Olga ya lo ha dicho la visión holística y porque hay veces que hay situaciones que podemos prehabilitar el paciente y llevarlo a quirófano en mejores condiciones por tanto la atención geriátrica mejora la calidad asistencial reduce los costes económicos y es lo que nosotros llamamos la geriatría transversal que básicamente la mayoría de hospitales es a través de interconsultas o bien un screening básico de mírame este paciente y dime qué grado de fragilidad tiene o bien de colaboramos durante el proceso asistencial básicamente a modo de interconsultas y ya el presente y el futuro será el integrado en que los equipos de geriatría se integrarán en los equipos de cirugía esta es una revisión del año 2020 donde habla de todo esto de hecho los traumatólogos ya hace muchos años las fracturas de fémur están llevados por geriatras y por traumatólogos de forma integrada la geriatría en la oncología tiene un papel ahora importantísimo bueno también mencionar a la doctora Rosé Farre ya que Alta ya es quien organiza esta sesión yo participe como asistente en la jornada de oncogeriatría donde ella nos hizo una revisión de todo el programa que tenéis aquí en la talla de la cirugía del paciente oncogeriatrico por tanto esto ya es presente en muchos sitios y los cirujanos no os podéis quedar atrás yo pienso que los geriatras podemos colaborar en el paso previo para prehabilitar durante para mejorar la funcionalidad de los pacientes y colaborar en las decisiones y preparar el alta y en el posterior en el seguimiento a vosotros os interesa que nosotros digamos bueno qué tipo de paciente tenemos el robusto el geriatra no intervendrá porque además es un paciente que a pesar de los datos que sí que es verdad que evidentemente la mortalidad siempre se relaciona con la edad pero muchas veces los éxitos si el paciente es robusto probablemente los números salen mejor el problema es que en la edad entran todos los pacientes el vulnerable es aquel en el cual podemos prehabilitar y el frágil hay que tomar las decisiones difíciles también la toma de decisiones no solo depende del paciente sino que también depende de qué enfermedad estamos planteando si tiene control de síntomas la calidad de vida el pronóstico y luego también el tipo de cirugía también marcará la toma de decisiones y siempre hacer el árbol de beneficio-riesgo de qué pasa si intervenimos o no intervenimos esta diapositiva también la ha explicado Olga y yo sí que quiero hablar de la primera transición y es que más que los paliativos seamos una alternativa al tratamiento activo sino pienso que es una colaboración al tratamiento activo es decir mientras un paciente está luchando para sobrevivir es importante que también empecemos a paliar si sobrevive la paliación desaparece y si continúa mal pues la paliación aumenta y esto sí o sea que nos pidáis ayuda en esta primera transición y bueno y cuál es la actitud de los cirujanos delante de la muerte yo siempre pienso que bueno sois residentes la mayoría de los que estáis escuchando vais a ver morir a muchos pacientes el proceso de morir es único y es irrepetible y como no nos preparan para ello pues muchas veces las actitudes es huir y yo pienso que lo que es muy interesante dejarme hablaros cinco minutos del proceso de morir y a pronto termino pienso que es muy importante que nos preparemos para atender el final de vida de los pacientes a los cuales atendemos porque esto es una cosa que no compete solamente a los cuidados paliativos o a los paliativistas compete a todos aquellos profesionales que estamos atendiendo el paciente y por tanto pienso que es muy interesante bueno nadie puede acompañar al otro más allá de donde uno mismo ha llegado os leeré algunas frases de esta autora que dice que aunque hayamos llenado nuestros años con múltiples distracciones siempre hemos sabido que la muerte nos espera como final natural del precioso regalo de la vida pero la mayoría de nosotros nos hemos preparado muy poco tanto emocional como psicológicamente como espiritualmente para nuestra propia muerte la tarea que se presenta ante nosotros en el momento de una enfermedad terminal es el reto de encontrar el coraje para afrontar el misterio de la muerte y el reto es el reto de encontrar la fuerza interior que nos permita vivir mientras esperamos la muerte en lugar de ir muriendo mientras todavía estamos vivos evidentemente cuando alguien se muere siempre hay tres perspectivas desde la propia persona que se muere desde el profesional y desde las personas que acompañan el proceso de morir que es la familia ¿cuáles son las características de morir de nuestra sociedad? bueno pues las características de morir es que nosotros no pensamos en la muerte y menos en la nuestra y nos cuesta aceptar la muerte de personas en edad de no morir y la tecnología y los avances médicos tampoco nos ayudan a la aceptación por otra parte ha habido un cambio en el escenario hoy en día el 70-80% de las muertes aparecen en centros sanitarios y ha pasado de ser un acto trascendente a ser un acto técnico instrumentalizado confundimos cantidad por calidad de vida y por tanto tenemos muchos pacientes con enfermedades crónicas invalidantes no dejamos morir no podemos cuidar y esto conlleva una alta tasa de institucionalización y nos gusta mucho decidir en cómo queremos vivir pero se nos pregunta y participamos muy poco en nuestro proceso de morir evidentemente si no nos morimos de golpe y nos morimos en un hospital nos podemos morir luchando o cuando sabemos que vamos a morir podemos pensar si se puede hacer mejor los profesionales tenemos muy poca formación en comunicación en sufrimiento y en muerte y nosotros en la facultad nos forman como mecánicos como que vamos a arreglar una máquina maravillosa que se estropea pero somos más que un cuerpo físico tenemos sentimientos emociones somos seres sociales y profundamente espirituales el concepto de sufrimiento lo describió Eric Castle en el año 82 y hablaba de que es un estado de distrés que ocurre cuando la integridad de la persona se ve amenazada o rota y se mantiene hasta que la integridad se restaura o hasta que la amenaza pasa a otro nivel de conciencia que es lo que se llama trascender de hecho trascienden pocos pacientes que nosotros lo podamos percibir el sufrimiento al final de la vida no tiene valor curativo ni reparador no se puede reprimir ni callar se tiene precisa ser escuchado y como dice Javier Barbero no es un problema a resolver sino una situación que requiere ser acompañada y muchas veces si no sabemos cómo intervenir simplemente estar es decir nosotros no podemos quitar el sufrimiento de nuestros pacientes son ellos quienes anteced la gestión y el proceso pero sí que podemos acompañar y evidentemente el abordaje espiritual es muy importante y hay mucha esperanza al final de la vida ¿cuál es la esperanza que tienen los pacientes al final de la vida? pues todos al final de la vida esperamos ser atendidos como personas por un equipo capaz de aliviar el dolor físico, emocional, espiritual a ser tenidos en cuenta como personas a ser tratados con amor independientemente del deterioro de nuestro cuerpo físico y de nuestras funciones cognitivas esperar a que podamos decidir que seamos consultados esperar a que no seremos abandonados que no se nos dejará sufrir de forma innecesaria esperar a que el tiempo que nos quede de vida pueda estar lleno de sentido y afecto que nos podamos sentir acompañados queridos, respetados que podamos expresar amor, gratitud amabilidad esperar a perdonar y sentirnos perdonados esperar a poder significar algo a los demás que nuestra vida haya tenido sentido que podamos seguir creciendo a nivel personal que tengamos paz y seguridad y aquí no lo pongo pero que también nos podamos despedir y sabemos que el crecimiento personal pocas veces es fácil al final de la vida que morir bien suele ser difícil y se puede acompañar de mucho sufrimiento pero que lo que nosotros podamos hacer por ellos y nuestro acompañamiento puede modificar profundamente la experiencia y esto no solo compete a los paliativos sino que compete un poquito a todos y ya bueno para terminar había dejado unas ideas clave pero como me estoy alargando simplemente recordar que calidad de vida no es cantidad de vida que es muy importante formarnos en habilidades de comunicación en saber dar malas noticias comunicar no es solo hablar es escuchar es explorar que recordar que los geriatras os podemos ayudar en las transiciones para mientras el paciente está luchando que no sufra tanto a nivel físico y emocional y también espiritual que hay que escuchar a los pacientes que bueno que pensemos que cuando un paciente se está muriendo no nos vayamos sois muy importantes para vuestros pacientes ellos si os vais se sienten abandonados os echan de menos y nada que muchas gracias muchísimas gracias Marta yo creo que ha estado francamente bien muy ilustrativo y nos has dado ese punto humanístico que creo que tiene que envolver este tipo de situaciones yo creo que el debate está bastante va a estar muy bien y precisamente para ilustrarlo y como es una sesión que los protagonistas deben ser los residentes pues tenemos antes de empezar el debate vamos a hacer el desarrollo de un caso clínico y lo van a presentar dos cirujanas que son en primer lugar Patricia Costa que es residente del tercer año del hospital Lluís Alcañiz de Xativa y la doctora Paula Martínez Pérez que me ponen que es R5 Plus ahora nos explicará exactamente qué significa esto del hospital universitario Márquez de Valdecilla así que Patricia Paula adelante muchas gracias hola bueno lo de R5 Plus es que cuando esta charla se propuso pues era R5 pero bueno que acabo de terminar la residencia por eso lo de R5 la aclaración pero no te quites mérito y que es porque eres muy buena R5 esta bueno yo creo que vamos a presentar ahora el caso Patricia y yo bueno buenas tardes he tenido ahí un problema técnico justo en el momento bueno yo soy Patricia Costa bien residente bueno primero en la buena a los ponentes dar las gracias también a toda la gente que se ha conectado también a Carlos Gómez y al equipo por organizar esas sesiones en las que también se les da voz a los residentes y bueno vamos a hemos preparado eso lo que ha dicho Paula unos casos que bueno son sencillos pero que son representativos de lo que vemos en la práctica diaria y que creo que prácticamente todos nos hemos encontrado con estos casos alguna vez entonces bueno presentamos a a un varón de 87 años con antecedentes de hipertensión arterial diabetes disipemia fluidación auricular anticoagulado con el líquiz y una enfermedad de Alzheimer en estadio inicial parcialmente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria que ha cuidado de urgencias por una retorragia de los días de evolución asociado a hábito intestinal estreñido desde hace 3 meses sin fiebre sin síndrome constitucional y a la exploración presenta regular estado general está consciente y orientado está hemodinámicamente y a la exploración del abdomen está distendido pero depresible sin dolor y en trato reptal presenta abundantes restos de sangre roja fresca y no se palpan masas María puedes darle a las preguntas bueno y ahora y ahora que aunque seguimos que hacemos después de encontrarnos con este paciente que harías a continuación bueno las las posibles respuestas pues son una analítica con una analítica completa con hemograma bioquimia coagulación y si todo esto está bien le damos de alta le mandamos a casa una analítica completa que incluya todo lo anterior pero además también le hacemos una radiografía de abdomen le damos un laxante porque tiene abierto deposicional estreñido y le damos de alta domicilio o bien le hacemos una analítica preferente le pedimos una analítica preferente y le mandamos a su médico de cabecera que es el que lo tiene que controlar bueno pues podéis responder a las preguntas si los participantes van votando ya tenemos el 50% de los votos os comparto las votaciones que tenemos hasta ahora bueno pues casi el 90% de los participantes parece que está de acuerdo en sacar una analítica completa y una placa de abdomen y con que seguimos después de esto vale pues nada analíticamente presenta la hemoglobina de 8,3 siendo la previa de control analítico de 11 un quit de 59% siendo el resto de la analítica normal la radiografía de abdomen que muestra una dilatación colónica sin otros hallazgos con gas distal ante estos hallazgos pues bien le mandamos a casa y le sigue controlando su médico de atención primaria que es quien le tiene que controlar le ingresamos en digestivo para completar el estudio porque es una rectorragia le sacamos un tag urgente o bien le ingresamos le transfundimos le completamos el estudio con una colonoscopia y le hacemos un tag pero durante el ingreso de manera preferente y hay un poco más de debate entre las respuestas hay tres líneas que se van moviendo bastante y os comparto los resultados a ver qué os parece aquí los tenéis bueno pues hay bastante está bastante igualado la cosa bueno en este caso se realiza el ingreso durante su ingreso el paciente presenta varias disposiciones sanguinolentas con animización progresiva llegando requiriendo en dos ocasiones transfusión de un total de cuatro concentrados de matíes se realiza la colonoscopia que identifica una mioplasia de ciego próxima a la válvula hidroceical parcialmente estenosante y en la biopsia el resultado es de adenocarcinoma moderadamente diferenciado estadificado en el tag como un T3 N1 M0 ¿qué haríamos ahora? lo esperamos urgente no hacemos nada más porque recordamos que es un anciano de 87 años con un tumor avanzado comentamos el caso en un comité multidisciplinar en el que se incluyen cirujanos oncólogos geriatras y todos los especialistas implicados en el manejo del paciente anciano con patología quirúrgica para programar una posible cirugía preferente o decidimos darle quimioterapia pariativa y nada más aquí tenemos las cosas bastante más claras vale pues estamos de acuerdo ¿no? claro que está a la par de todo lo que se ha comentado hoy en la sesión seguimos eso es bueno llegados a este caso a este punto la familia nos insiste en no revelar el diagnóstico al paciente y en no aplicar ninguna medida terapéutica agresiva como podría ser la cirugía ¿y qué hacemos? ¿hacemos caso a la familia? porque van a querer lo mejor para el paciente lo intervenimos quirúrgicamente aunque la familia no se oponga intentamos llegar a un acuerdo con la familia para intentar operarlo que es lo que queremos hacer o respetamos el principio de autonomía del paciente evaluamos su capacidad y competencia y realizamos una toma de decisiones compartida a ver qué dice la gente y las ideas también están bastante claras ahí tenéis los resultados pues efectivamente parece lo más sensato respetar la autonomía del paciente ¿no Patricia? exacto sí aquí está todo el mundo de acuerdo entonces finalmente pues decidió operar al paciente y ahora pues qué tipo de cirugía estaría indicada en este caso recordamos el paciente de 87 años con una neo de ciego avanzada entonces las opciones que nos dan son una resección heliocecal una hemicolectomía derecha abierta una hemicolectomía derecha laparoscópica o asistida por robot de 3 con linfadenectomía de 3 con anastomosis intracorpórea una hemicolectomía derecha laparoscópica o bueno mínimamente invasiva laparoscópica o robótica con linfadenectomía de 2 con anastomosis intracorpórea que hay un poco más de debate se va moviendo bastante las curvas casi la mitad de los participantes deciden hacer una una hemicolectomía derecha laparoscópica mínimamente invasiva con una linfadenectomía de 2 vale aquí luego podríamos entrar en debate de por qué se hace abierta o laparoscópica en qué se basa la decisión ahora bueno seguimos con el caso ahora presentamos prácticamente el mismo caso pero ahora en un paciente de 75 años también hipertenso diabético EPO pero esta vez con una enfermedad de enfermedad avanzada institucionalizado independiente para las actividades básicas de la vida diaria y entonces en este paciente ¿qué hacemos? las preguntas pues son las mismas que en el anterior cirugía urgente no hacemos nada más es un paciente anciano con un tumor avanzado otra vez comentamos el caso en el comité multidisciplinar o bien damos quimioterapia paliativa un paciente más joven pero a priori un poco más más frágil ¿no? a priori así es os comparto los resultados bueno los resultados pues prácticamente aunque el paciente sea un paciente que nos pueda parecer un poquito más límite parece que está de acuerdo en un comité tomar decisiones en conjunto que va de acuerdo con toda la línea que llevamos esta tarde ahora ¿qué haríamos si la familia insiste en ocultarle el diagnóstico al paciente y en no realizar ninguna medida agresiva? ¿y qué hacemos? ¿hacemos caso de la familia? lo intervenimos aunque esto se oponga intentamos llegar a un acuerdo con la familia pero como nosotros creemos que lo mejor es operarlo intentamos persuadirles para operarlo respetamos el principio de autonomía del paciente evaluamos su capacidad de competencia y realizamos una decisión compartida este paciente además tenía una enfermedad de Alzheimer avanzada si no recuerdo mal y aquí tenéis los resultados aquí está de acuerdo todo el mundo bueno la mayor parte de los participantes están de acuerdo en respetar el principio de autonomía del paciente pero eso habría que evaluar su capacidad de competencia exacto bueno y si finalmente se realiza la intervención cirúrgica en este caso ¿qué cirugía indicaríamos? las opciones son las mismas que antes a ver porque se decanta la gente en este caso y aquí tenéis los resultados de la última pregunta pues están bueno un poco yo creo que la mayoría de la gente también decide operarle por mínimamente invasiva y con una linfadenectomía de dos bueno en primer lugar pues Patricia Pablo muchas gracias yo creo que vuestro caso bueno visto además desde dos puntos de vista diferentes ha terminado de ilustrar una sesión que es extremadamente yo creo que ha estado muy bien me gustaría que todo el mundo intentase participar yo tengo unas cuantas preguntas pero creo que lo normal en estos casos es en primer lugar dar la voz a la gente a la audiencia y Mónica Millán precisamente nos pide y creo que es una pregunta abierta a todos los ponentes podemos comenzar en el orden de intervención nos pide que comentásemos algo sobre cómo tomar decisiones en pacientes entre comillas incurables pero que no son mayores pero que además son pluripatológicos pueden ser pacientes jóvenes pues con una enfermedad oncológica terminal que por lo que sea se complica porque es como llegar al extremo el extremo la dificultad dentro de la dificultad no sé empezamos por ti Felipe un poco cuál sería tu punto de vista por favor a ver realmente poco poco cambia en cuanto a la toma de decisiones habíamos centrado la charla más en el paciente anciano frágiles como yo lo he centrado pero efectivamente la fragilidad es algo que no es inherente la edad lo mismo que la edad es tanto mayor cuanto más años se tenga la fragilidad no tiene por qué ser así y un paciente de 65 años puede ser frágil mientras que uno de 80 no lo sea y en este aspecto pues un paciente de 40 años con un cáncer con una que asocie por ejemplo una trombosis venosa profunda con tromboembolismo o con alguna arritmia pues puede tratarse de un paciente joven y que sea también frágil la toma de decisiones no debe cambiar el cirujano debe tomar la decisión en base como digo ayudándose de escalas pronósticas en este caso quizás no tanto de fragilidad sino escalas pronósticas que tenemos nosotros en relación a previsión de mortalidad y sobre todo coincidiría en lo que se ha estado comentando lo razonable es tomar decisiones consensuadas no tomar las decisiones de forma individualizada sino consensuar con el responsable del paciente en este caso puede ser por ejemplo el oncólogo que lo lleve otro grupo de pacientes con los que podemos a veces tener problemas también en las decisiones son pacientes por ejemplo con una con una ela también podemos encontrarnos situaciones un apendicito en un paciente con ela que hace lo operas o no lo operas tratándose de una enfermedad benigna yo creo que la cabeza está en apoyarnos en compañeros que entienden más que nosotros de esta en este tipo de toma de decisiones nosotros somos los que conocemos las probabilidades de complicaciones que vamos a tener y ponerlas de acuerdo con el con el paciente y explicarle cuál va a ser su vida o sus perspectivas de vida a un futuro por ejemplo un paciente con un cáncer de colon con una gran masa necrosada irresecable pero que forma un acceso que determina un cuadro cerebril incontrolable con un riesgo de desarrollar una peritonitis y que tiene 40 años pues bueno a lo mejor le podemos plantear una colostomía en asa como un gesto mínimo lo que sí es que tenemos que explicarle a ese paciente que va a ser una medida temporal paliativa para que el tiempo que le queda de vida lo pase razonablemente o incluso a veces simplemente para que tenga tiempo de despedirse de sus padres de sus hijos de su pareja o de quien sea no hay una norma yo creo que la norma que tenemos que seguir fundamentalmente es consensuar con otros compañeros de trabajo que sepan más que nosotros o que conozcan bien al paciente y consensuar también con familia y con el paciente cuanto más joven es el paciente mejor suele ser su estado desde el punto de vista cognitivo y más fácil puede ser la discusión de estas situaciones con él y se puede ser incluso más franco a la hora de hablar a nosotros no nos gusta decirle a los abuelitos que se van a morir sin embargo en un paciente con el que nos sentimos más cercanos en edad puede que no nos cueste tanto trabajo y que el paciente pueda decidir más fácilmente con todo tipo de con toda la información completa Muy bien muchas gracias Olga Sí yo creo que se debe hacer igual que en una persona mayor lo que pasa es que la edad nos impacta cuando tenemos una persona joven con una patología grave y que además es incurable pues tenemos una cierta frustración los profesionales tenemos este sentimiento de que hemos fracasado y yo creo que uno de los puntos importantes es primero superar este sentimiento de fracaso terapéutico por lo que os he comentado antes podemos seguir acompañando al paciente podemos empatizar con él podemos ayudarlo de otras muchas formas y la toma de decisiones para mí es muy importante que sea con el paciente o sea nosotros podemos reunirnos en equipo con los pediatras con los anestesistas etcétera para decidir pero tenemos que hablar con el paciente y ver realmente si quiere pasar por ese proceso explicarle bien las consecuencias las oportunidades las alternativas a veces hay alternativas menos agresivas más paliativas pero que el paciente a lo mejor pues decide que para él y para su contexto pues prefiere esta situación ¿no? entonces para mí es muy importante la autonomía de la persona si puede decidir en cualquier momento incluso en momento de final de vida en momento de incurabilidad y superar este sentimiento de fracaso de frustración profesional porque a veces pasa eso ¿no? que cuando no hay un tratamiento curativo desaparecemos pero desaparecemos porque somos incapaces de dar la cara porque no sabemos cómo afrontar esa persona que está sufriendo y es un tema muy espiritual o un tema más emocional ¿no? pues tenemos que formarnos tenemos que formarnos tenemos que aprender a comunicarnos y si no tenemos que traer a alguien que sepa hacer este trabajo ¿no? como los compañeros de paliativos pero sobre todo estas dos cosas con el paciente y superando nuestras limitaciones con formación y con comunicación empatía básicamente Muy bien muchas gracias Olga Marta Bueno yo pienso que siempre ante un paciente joven es lo que comentamos ¿no? que siempre da más impacto ¿no? pero bueno aceptar que estamos en final de vida es una cosa que lo tiene que hacer el paciente y el equipo que lo está atendiendo nosotros también hemos de aceptar que está en final de vida ¿no? y evidentemente la actitud a hacer ante un dilema es siempre la respuesta de ser si esto va a mejorar la calidad la calidad de vida a veces hay intervenciones que pueden mejorar la calidad de vida o Felipe ha hecho un comentario que también me parece interesante a veces hay hay intervenciones un poco absurdas pero a veces dan un poco de tiempo para que la familia o el paciente se pueda organizar incluso poderse despedir ¿no? y entonces a veces se intervienen situaciones en los que a veces no tiene más sentido que que dar un poquito de este tiempo porque realmente en la gente joven se hace mucho más encarnizamiento que en la gente mayor también por el hecho de no aceptar que es un final de vida y yo también bueno a veces pienso que una cosa que Carlos hacía cuando estaba Martorey a veces íbamos a ver a ver los pacientes juntos y pienso que podéis acompañar a los paliativistas a ver cómo hablan con el paciente que le dicen cómo se relacionan el paliativista con el paciente pienso que podéis aprender mucho no es aquello el paliativista lo está viendo entrar en la habitación con él y ver este diálogo pienso que es muy enriquecedor que podáis estar presente porque una sesión clínica son ideas pero el día a día es decir si cuando tengáis un paciente paliativo hacéis consulta al paliativista y le digáis al paliativista oye cuando lo vayas a ver avísame que voy contigo ahí es donde vais a aprender más yo pienso muchas gracias Marta Patricia Paula vosotras como residentes pues bueno yo yo estoy de acuerdo con todo lo que han ido comentando los compañeros al final es que pues parece que en la gente mayor pues está todo como siempre lo tenemos más en cuenta con hablar con los paliativos y la gente joven pues lo del encarnizamiento sí que es cierto yo creo que entendemos más a ello porque no nos llega no llegamos a comprender que un paciente joven se pueda llegar a morir y bueno yo personalmente cuando era residente en Santander pues tengo que agradecerle mucho a un compañero geriatra que pues que estaba trabajaba mucho con nosotros y pues a mí me gustaba ir con él hablar con los pacientes y intentar participar en la toma de decisiones de manera conjunta no sé Patricia no sé bueno también estoy de acuerdo y creo que aquí lo más una de las cosas más importantes y quizá más difíciles que que nos cuesta hacer por la dificultad y por el paciente que tenemos delante es sentarnos a hablar con él y preguntarle realmente y mostrarle las opciones que tiene y lo que el paciente realmente quiere y dónde está dónde quiere llegar que al final creo que es lo que más falta hacer tener ese tiempo y esas ganas de sentarte con él aunque sea duro muy bien gracias voy a intentar hacer una pregunta doble vamos a intentar enganchar dos porque por ejemplo Luis Asensio nos pregunta una cosa parecida a la que nos pregunta Javier Jiménez Gómez básicamente me gustaría que comentaseis si es que conocéis o utilizáis habitualmente herramientas que nos puedan ayudar de alguna manera a tomar estas decisiones por ejemplo Luis menciona la escala de morbimortalidad del American College en algunos centros especialmente con la pandemia pues se tomaron las escalas de los techos terapéuticos incluso cuando la Asociación Española de Cirujanos tuvimos que hacer un poco la valoración una adaptación del American College of Surgeons para la cirugía durante el reinicio de la actividad de la pandemia pero también Javier precisamente nos dice bueno es que muchas veces recurrimos a los comités que a lo mejor conocen poco al paciente y a veces se toman decisiones en pacientes que no están incapacitados o inhabilitados entonces bueno era un poco vuestro punto de vista en cuanto al uso de herramientas objetivas y depende de lo que contestéis que tengo preparada otra porque es el spin-off bastante lógico de esta pregunta a ver qué os parece gracias empezamos igual nosotros utilizamos generalmente utilizamos escalas a ver en pacientes ancianos en los que sospechamos una peritonitis pues podemos utilizar el manhain otras veces utilizamos el posum estimando los posibles hallazgos porque el posum tiene una parte que hay que valorarla con los hallazgos en la cirugía bueno pues la parte de los hallazgos en la cirugía los estimamos antes de realizarla con lo cual nos da una aproximación y especialmente en pacientes más ancianos pues utilizamos también en algunas de las escalas de fragilidad lo cierto es que muchas veces las utilizamos un poco con intención de justificar algo que ya hemos decidido es decir me explico a veces tomamos la decisión conjuntamente con familia paciente o incluso con otros compañeros si es si es necesario y a veces pues tratamos de objetivarla con algún tipo de escala de escore que nos justifique realmente que lo que hemos decidido es correcto incluso a veces nos llevamos la sorpresa de que resulta que el escore no nos sale tan malo como habíamos pensado pero es muy difícil es muy difícil y depende de tantos condicionantes pero ya digo habitualmente si que intentamos en todos los pacientes pero en determinado grupo de pacientes donde la toma de decisiones es compleja sí que solemos utilizar algún tipo de escore nosotros utilizamos también escores pero como dice Felipe no son lo básico para la toma de decisiones o sea tenemos escores pronósticos en la UCI de gravedad y que se recogen sistemáticamente pero te dan una orientación pero no es el criterio único o sea nosotros nos basamos mucho más en esta valoración multidisciplinar y en recoger varios criterios para tomar decisiones para asegurarnos bien de si se va a intervenir o no se va a intervenir y estar un poco más seguros yo creo que tienen una utilidad los escores el mirar la valoración geriátrica integral el mirar una serie de escalas lo que pasa es que lo veo más para el día a día para cuando el paciente te da tiempo pues poder montar un comité para poder mirarlo con calma la urgencia pues es muy diferente entonces aquí los scores ayudan pero muy poquito es más pues la valoración global el consenso en el equipo lo que opina el paciente bueno yo le veo utilidad en ciertos momentos pero no de forma global totalmente de acuerdo que son varios ítems a tener en cuenta y también en que refuerzan muchas veces lo que ya vamos decidiendo es verdad que los médicos necesitamos esta seguridad muchas veces y las escalas nos dan esta tranquilidad o esta seguridad y bueno pero lo mejor es esta decisión en equipo sí que es verdad que en la cirugía de urgencias como bien dice Felipe a veces hay que decidir muy rápido y entonces ahí es donde está el problema pero sí que pienso que si estamos acostumbrados a hacer esta deliberación ética y hacer estos debates a lo largo de nuestra vida profesional tendremos como una experiencia y una no necesitaremos estos 30 años igual si lo vamos haciendo constantemente constantemente en equipo en equipo en equipo constantemente pues seremos capaces de decidir también más rápido tendremos un un bagaje y eso yo pienso que es lo que nos da No se te escucha José Paula, Patricia ¿Algo que añadir? ¿Alguna opinión más personal? ¿Os han generado a utilizar scores? ¿Os habéis visto utilizar durante la residencia? La verdad que bueno Paula Perdona perdona Patricia si yo en algún pues sí que los scores se utilizan durante la residencia los he visto utilizar pues en patología colorectal los he visto utilizar el posum y sobre todo el posum y luego los geriatras sí que he visto que los usan cuando van a valorar los pacientes en distintos pues no sé decir cuál es exactamente porque algunas veces usaban unos y otras veces otros pero pero sí que yo por por ejemplo pues no tengo formación en usar scores no sé tú Patricia yo por lo menos no no estoy habituada sí nosotros no estamos habituados tampoco pero sí que sobre todo bucio oncología paliativo sí que vemos que se utilizan y que se aplica pero bueno lo que se ha dicho que al final es una orientación no te va a definir la indicación desde la audiencia desde la audiencia desde la audiencia nos Ignacio Carrasco nos recuerda que existen herramientas para identificar lo que se llama la primera transición como el GSF el SPICT o el NSPAL y los leo así porque reconozco que no los conozco y no sé si Marta Olga o Felipe nos podíais ilustrar porque creo que es una respuesta muy contundente y como muy clara lo digo porque conozcamos y aprendamos todos sí el 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 GSF es el Gold Standard Framework británico y el NECPAL es una es una valor es unas el NECPAL es una herramienta que se utiliza mucho sobre todo en enfermedades médicas para definir si el paciente está en fase de atención paliativa que básicamente son indicadores pronósticos por cada una de las enfermedades y también si el paciente quiere entrar en un programa de atención paliativa o si el médico se pregunta si el paciente fallecerá en los próximos seis meses y a partir de esto contestas una serie de preguntas y unos ítems y dices vale este paciente requiere atención paliativa pero bueno como todos sabemos esto ya es más bien para la segunda transición yo creo que la primera transición es aquella en la que intervenimos antes en la que paliativos y tratamiento activo están coordinados y trabajan conjuntamente pero sí sí hay muchas herramientas de todas maneras yo últimamente no sé qué pasa pero a veces leo informes de alta que el paciente está lleno de siglas y de números pero nadie te lees el informe y no ves la foto del paciente o sea a mí me gustaría leer un informe donde tú te lees el informe y estás viendo al paciente no un paciente lleno de cifras y números y letras y nos estamos pasando con las escalas vale bueno la verdad es que hay un montón de preguntas comentarios lo que pasa es que no sé Carlos cómo vamos no sé si da tiempo puntos justos de tiempo podemos tocar cinco minuticos vale bueno pues de verdad que muchas gracias porque veo que hay un montón de comentarios que se nos comenta Antonio Pupo que las diferencias en cuanto a la historia al final de la vida a un paciente o su propia esperanza de vida las diferencias con la historia natural se nos recuerdan enseñanzas sobre lo que es un enfermo operable curable resecable y una pregunta rápida por aprovechar el tiempo que nos la vuelve a hacer Luis Asensio me ha gustado mucho y esto es para los panelistas ¿cuántos de vosotros tenéis un documento de voluntades anticipadas? ¿y cuántos médicos lo tenemos? ¿hecho para nosotros? sí sí yo no yo tampoco hay muy pocos documentos de voluntades anticipadas de hecho me parece que ahora no recuerdo muy bien las series pero un 0,2% aproximadamente ahí en Euskadi creo que hay un programa que se está trabajando mucho más ¿no? el documento de planificación anticipada y es una pregunta y una reflexión muy relevante ¿no? o sea es dejar escrito qué es lo que te gustaría o cómo te gustaría que te atendiera han llegado el momento ¿no? esto quiere implicar una reflexión pensar que te ayuden a hacerlo es verdad que los médicos pues nos creemos como súper dotados y que nunca nos va a pasar nada y no hacemos este no lo hacemos ¿no? pero sería un buen mensaje para llevarse a casa ¿no? empezar a pensar en hacer el documento de voluntades anticipadas nosotros para explicarlo a los pacientes y sobre todo ahora que empieza el tema de la eutanasia ¿no? claro ahí lo dejo en Andalucía en nuestra en nuestra comunidad no te puedo decir el porcentaje que hay lo que sí que lo tenemos es integrado en la historia clínica del paciente y podemos consultar cualquier paciente a través de la de su historia clínica si lo tiene realizado desde luego acceso fácil si tenemos cosa que hace unos años pues no era tan tan sencillo ¿no? había que llamar por teléfono pero ciertamente son muy pocos son muy pocos los que lo tienen fantástico pues bueno no sé Carlos yo simplemente como última reflexión volver a dar las gracias a los panelistas a Felipe a Olga a Marta a Patricia y Paula muchísimas gracias creo que ha estado súper interesante tanto las presentaciones como el debate en un tema en el que creo que el mensaje final sería que tenemos que seguir con la formación porque la formación es escasa porque la transversalidad y la interdisciplinaridad es fundamental que tenemos que aprender mucho de gente como los cariatas a gente que hay cariáticos a gente que enfoca los problemas con una ética diferente pero por supuesto igual de válida como son los intensivistas en cuanto que la cirugía se basa mucho en lo que se llama la ética del pacto y la ética de la utilidad y la observación de los principios básicos de la autonomía no maleficencia beneficencia y justicia pues también es importante y bueno ya que habéis mencionado al Henry Mars sobre todo para los residentes os quiero si os acordáis del libro hay un momento en un capítulo en el que le invitan a dar una conferencia o una charla o algo así en un centro que es religioso de paliativos o de enfermos crónicos entonces empieza a ir por un pasillo y se empieza a dar cuenta que los enfermos llevan tanto tiempo allí porque hasta tienen una placa dorada con su nombre entonces es un pasillo larguísimo y empieza a leer los nombres y empiezan a sonarle y él es Henry Mars era neurocirujano y se empieza a dar cuenta que algunos son pacientes suyos pero bueno era un ependimoma y era una persona joven y estaba fenomenal y el paciente está en un estado vegetativo y entonces empieza a pasar y cuando acaba el pasillo hace una reflexión que tiene mucho que ver con lo que hemos dicho que es que al final para ser un entre comillas un gran cirujano parece que hay que tener muy mala memoria que no nos pase esto así que Carlos muchas gracias te dejo que cierres gracias a todos gracias a todos por vuestras presentaciones ha estado genial he disfrutado mucho me he quedado con ganas de poder seguir hablando con vosotros del tema y daría para mucho más ha salido el doctor Mars muchas veces y el libro aquel me encantó y os recomiendo este de Gawande el de ser mortal Mars era neurocirujano Gawande es cirujano general aunque se dedica más a la parte endocrina y el libro este te hace dar cuenta no solo que los pacientes son mortales sino que nosotros como médicos son mortales y qué es lo que importa cuando nos estamos muriendo es muy es muy enriquecedor este libro y no quería irme sin dejaros la referencia para que lo podáis leer gracias a todos os invitamos a seguir estando todos los jueves con nosotros y además de esto nos podremos ver en los coloquios precongreso de la reunión nacional de cirugía de Acoruña que son en noviembre y de los cuatro coloquios dos los organizaremos desde Resis Cirugía y hablaremos de algunas cosas que hemos tratado hoy en una sobre humanismo en cirugía y en la otra que tendremos el gusto de tener al José Valibrea también presente hablaremos del cirujano académico nada gracias a todos disfrutad de las vacaciones y muchas gracias por haber estado conectados hoy un saludo a todos gracias hasta luego gracias 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 gracias